Hola, soy Damiro Escobar, tengo 29 años, soy de la ciudad de Antofagastro. ¿Cuánto tiempo llevas practicando bodyboard? alrededor de 15 años. ¿Desde qué edad aproximadamente? 14 años. ¿Dónde son los lugares que surfea regularmente? Normalmente el sector norte de Antofagasta, en este lado donde estamos, el sector de las grúas, sería el sector trocaeros, más conocido por nosotros como la milta, milta ponga. En otros lados son Judeo, el sector de las petroleras que se le llama, y la plaza de los eventos, sería la tierra en todo. ¿Cuáles son tus ambiciones? Mi ambición es ser un deportista profesional. ¿Dedicarte al bodyboard? Claro, dedicarme al bodyboard, vivir de esto que puedo, llegar a lo más cercano posible del sueño. ¿Y tus ambiciones deportivas? Tener logros internacionales, participar en mundiales, dejar alto. ¿Qué significa para ti este mundial lisa? Bueno, es la posibilidad de representar bien a mi ciudad y a mi país, fuera, de haber un buen lugar, una copa, ya que el año pasado, otros compañeros igual, fue súper bien, lograr un buen lugar, un tercer lugar, así que ahora esperamos mejorar eso. ¿Cómo ves el bodyboard en Antofagasta y cómo lo ves a futuro? El bodyboard acá en Antofagasta está creciendo de una manera increíble, súper rápido, hay luchajes de jóvenes, con niños chicos, con ganas, con todas las intenciones de aprender el deporte, que aparte es súper bueno y bonito, está en conexión con la naturaleza, estamos súper bien. Y a futuro, se ve bien, se están abriendo altas puertas ahora, con todo el tema que ha hecho Scoop Video con Scoop Linda, se están armando altas fuerzas y están trayendo buenos resultados a lo que es el bodyboard. Ya la miro, y ahora unas palabras finales para terminar la entrevista. Bueno, hablarle a todas las empresas, dar las gracias en primer lugar a mis jugadores, mis jugadores, mis jugadores, mis jugadores, mis jugadores, mis jugadores, y tomar la atención igual a las otras empresas que crean en nosotros, que igual es un deporte, un deporte mundial, y queremos obtener buenos resultados y hacerlos crecer de una manera buena, positiva, y para eso necesitamos apoyo. Ese apoyo está en la empresa y la necesidad es que quieran manifestar con nosotros. ¡Suscríbete al canal!